Hola gente linda, continuamos de donde dejamos la última partida estábamos por abrir estas dos puertas y bueno, vamos a ver que hay y voy a meter hielo ahora, y ahora con mucha suerte a ver que hay acá adentro va a estar secreto hijo de tu madre hijo de tu madre van aca encerrado estos dos payasos eh, a ver vamos a ver no tenia nada hijo de la madre no tenia nada si nos hacen un saco en el estanque de sal no tenemos eleccion si nos quedamos con fontaine acabaremos en la horca si ponemos pies en polvorosa acabaremos como sami g tiene que haber otro modo si, tiene que haber otro modo si me da mas vida porque estoy en el horno, voy a piratear esto si puedo piratear esto, seria genial el tema que esto claro, y que me saco uy, me saca vida mal no lo puedo probar una vez mas eh no lo puedo probar una vez mas eh una mas, mira fue una vez mas una mas Y ya me di bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado, a ver que me dio, que me dio en cinco, tiene balas eh, minas, minas de fragmentación, bien, perfecto, tenemos escopeta cuatro, cuatro escopeta perdibón, electrónico y explosivo, vamos con el explosivo, maldito, oh, ¿qué está? era un sueño, era un sueño, estos son atunes, bueno, acá, y ahora, ¿dónde estamos? lo conseguiste, a partir de ahora todo debería ir como la seda, nos vemos más adelante, yo me está diciendo que nos vemos, loco, me estoy haciendo el cuento, como la seda, me dijo, a ver dónde nos metimos, mejora tus armas en una terminal, mejoré el arma ahí, pero mejoré una, tenía que haber, estaba un poco, no sé por qué estaba apurado, tenía que haber pensado un poco más, bueno, partida guardada, eso me gustó eh, me gané unas papitas, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos Pero no puedo entrar Necesitaré tu ayuda Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia ¿Y yo necesito? ¿Qué necesito? Bueno, acá no sé si... Esto de la rata lo voy a cambiar A ver que tenía para cambiar Sí, voy a poner esto Esto voy a poner Bien La rata iba a cambiar Lo otro lo voy a dejar así Fuego, telequinesis Lo voy a dejar así Y por allá, ¿eh? Me mete a otra Dice que está cerca Pero no sé qué tan cerca está Por acá, ¿no? No hay nada Por ahí vino Por acá Por aquí Sí, sí, sí Sí, sí No hay nada vamos a recoger lo que podemos recoger primero todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de ryan resulta que la cadena de ryan es de oro mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo él está en fort frolic tirándose a modelos y nosotros en este tuburio destripando peces montén promete algo mejor como uno de nosotros sabes como se hubiera trabajado alguna vez en su vida dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las 11 y de ello con un par de muchachos no es que las cosas puedan empeorar mucho más y en dónde va todo esto y en dónde me pongo por dónde por acá por dónde es por acá por acá por dudas se retira de eso o algo no lo sé Entonces mira, tomé todo el vino ¿Quién se ha tomado? No veo nada Es el golpe que tengo Enfocá, 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 yo creo que Nos vamos Objetivo cumplido, plataforma de submarino Ya voy, ya voy Te has divertido, pero ya basta Si pulsas ese botón descubrirás lo que Significa realmente ser mi enemigo ¿En serio? Me estoy tomando un dolbino, voy acá Pesito Y ahora, arriba Bien 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 amenazó que si pulso el botón no sé qué onda primero hay que haber guardado allá vi lo del botón ahí, déjame ver a ver qué hay por acá creo que va a venir gente por todos lados pero bueno, vamos a perderlo voy a ir a buscarte aguanta un poco más uy, qué no puedo salir y cómo querés que hagan, objetivo y y y y y y y cuantos son, malditos ala, dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está cuántos años qué Te vuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. ¿Descubrirlo o eliminarlo? No soy un agente de la CIA, ¿no? Hay alguien que terminó romper el chinoto. ¡Oh! ¿Y esto? Necesito. ¡Muchifor! Ya me voy a juntar material. Y el ascensor se rompió. ¡Qué mierda! ¿Ahora qué hago? Se rompió el coso este. Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver a... Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar, digo yo, no? Se ha puesto difícil, ¿eh? Se ha puesto muy difícil. Armas tenemos. Bien. Moira, Patrick, que propio de raya. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los idos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. ¡Un bárbaro a las puertas de Roma! Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas. Y entonces esto lo puedo romper. No, voy a poner F2. ¿Qué hice? Objetivo, no objetivo. F2 y 4. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Una nueva cámara, bien. No se rompe. Bien. Entonces... Explosivo no. De perdigón. Y ahora voy a poner explosivo. Bien. Un jardín de té. Tomao. Acá debe haber cada criaturita que... Hay un cementerio en un jardín de té. Están hablando de todo como que me voy a preparar para la Segunda Guerra Mundial, eh. Esto se va a complicar, eh. Hasta el muerto, pa' mí. Buah. Esto se va a poner lindo chorito, eh. Por lo menos está más colorido. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. ¿Qué es? Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? Adiós. ¿Hay alguien ahí? Estoy acá, vení. ¿Dónde está el huevo alicón este que me gritaba? ¿Dónde está el huevo alicón este que me gritaba? ¿Puedes ayudarme? Pongo una barba este. por aquí te hice pelota no disparo después pregunto acá gracias boludo ¿y el otro? ¿y el otro se lo voy a dar eh? hoy Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo salvo para los clientes de pago el tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo Ryan pregunta ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro bueno, eh tengo telekinese y fuego hielo y electrocutivo y quiero que lo voy a dejar ahí pero no equivocado acá hay algo más y por ahí ¿no? ¿quién me atacó? menos mal que le pegué a ese, eh alguien me atacó por abajo supongo que se ha ido aunque todavía puedo ver lo estás infectando todo no, digamos eso lo que podser lo que podrás es que son ... y todas ¿verdad? si Wang y Verso así te 일이 la así mis más así tanto Es d se Es un momento más poder, eh. Tengo que ver qué hago, eh, porque no tengo opción, eh, ni boludo. Tengo que ver qué hago, eh, porque no tengo opción, eh, porque no tengo opción. Estoy intentando pensar. Enfermera, ayúdete. Tóxico. Por fin. Pero necesito un, necesito un jarabe, un jarabe, a ver, eh, balas explosivas no, a ver qué arma tengo, a ver, eh, cinco. Voy a tirar con esta, a ver qué hay que tirar con esta, es difícil, o sea, de enfrente, me queda otra. Ahí, 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 está la mora de ahí. No, 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 no. cuatro muy bien me quedé sin balas no sé si abajo ahí, no sé si puedo subir después a ver si puedo conseguir alguna mercancía por acá esto, voy a piratearlo primero, no? me parece que sí vamos a piratearlo bien, vamos a piratearlo y ... listo.. 6, 2, 3, gotiquín 4, gotiquín más Nepal que es esto Nepal Nepal para lanzar químicos Nepal Napalm, Napalm es un especialmente efectivo contra blancos vulnerables al fuego, perdigones eléctricos 54, son buenos perdigones, esto que es película de 15, películas para la cámara de investigación, cada unidad de película permite sacar una a una foto de investigación. Acá me da puntos, pero la verdad que sacar fotos ahora no tiene muchas ganas, a ver, vamos a ver, voy a meter el 2, este, con este, con perdigón eléctrico, no, con perdigón nomás, después que lo congelo, lo exploto, bien, perfecto, 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 hay gente adelante, coge a tu puta y vete, que no me lo quedo todo, toco, ¿dónde te esconde? ¡Ah! 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 Me queda poca vida, me queda poca vida, hay gente por todos lados. Allá hay un coso de esto de que si me tiro ya no sé si puedo volver después. ¿Por dónde subo después? ¿Por ahí? No me la voy a jugar, eh. Acá hay una máquina de perdigones y toda la historia. Puedo agarrar el... Esto que está acá arriba. Acá había uno acá arriba. No había acá arriba. ¿Dónde está? Acá arriba había algo ahí. Ya no está, me lo voy, eh. A ver si hay acá algo que me pueda servir. Miren, acá agarré una. Acá hay como una trampa. Bueno, agarré unas cuantas cositas. Vamos para arriba entonces. Vamos para arriba. Con esta. Andá uno dando vueltas ahí, chiflando. Ese como no lo encontré. Con la telequinesia. Un V-die. Telekinexis. Ahí está. Perfecto. Bien, un guardado. Uy, 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 uy. Necesito una máquina de cambiar cosas. ¿Esta es la máquina que cambias? Decime qué cambia acá. Tengo que matar a un godad y no tengo cómo matarlo. A mí no me está disparando, eh. No tengo... ¡Ah! Tengo la bazooka. ¿Verdad? ¡No tenemos un pagazo! no los voy a matar tendría que tener tendría que tener la máquina para poder esta loca acá esto era lo que necesitaba necesito cambiar esto por un godaddy totalmente esto por un godaddy este si señor esto es lo que necesitaba no 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 No, 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 no... En la superficie una vez compré el bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios. Y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? Para que la chusma pudiera quedarse muy abierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso. Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo redujo a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta arcadia. Lo hice yo. ¡Ah, no te jodas vos! ¡No te jodas vos! ¡Me vino a matar! Dios. ¡Qué cosa de ahí! ¡Vamos conmigo, dale! ¡Vamos conmigo! ¡Nunca debimos haber venido a este lugar! Acá hay una cámara. La voy a... ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! hay otro, mira pero ¿por qué? ¿por qué me mató? no te puedo creer era un good daddy ese, yo lo tenía no, no puedo creer a ver, a ver, ¿qué hay acá? bien ah, una ranura, ¿qué necesito? mejorar la salud tengo 80, mejorar el ave estallido sónico muñeca de litro, ¿qué es esto? crea un señuelo a ver esto, trampa ciclón lanza con los infierno humano sufre menos daño por fuego e inflige mucho más daño cuando usa fuego esto está bueno perfecto, ¿dónde lo meto? bien, aterrador, ¿qué es? ¿traduce los precios de las máquinas? no experimentos médicos a ver, esto que hice no hay fondos suficientes para comprar d40 d40 que tengo y esto que hice lo que tengo es nuevo este el de godad y lo voy a dejar voy a sacar esto derriba a tus enemigos con una fuerza huracanada ríete al verlos chocar contra las paredes listo forza huracanada forza huracanada no tengo poderes tampoco no sé que forza huracanada lo voy a... el gigón eléctrico es este el de godad y me llenó de plomo vale, estoy acá mira lo que puedo agarrar ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plasmidos ha habido efectos secundarios ceguera, demencia, muerte pero de que sirve nuestra ideología si no se pone a prueba el mercado no responde como un niño que llora a lo que grito al primer indicio de molestia el mercado es paciente y nosotros también debemos serlo no me voy a meter en camisa once varas, eh? ya dijimos, no? calculo que estamos cerca gente, por acá vamos dejando en esta puerta, eh? raptur metro, por aquí vamos a ir dejando se nos fue muy largo lo quiero, lo llevo en el corazón nos vemos en el próximo chau 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 chau